Y es que aún se desconocen las causas que motivaron al menor de 13 añitos de edad a darse la vida. Fue identificado como Audón Orlando Amador. Según se conoció, se encontraba con su hermana y cuando ésta salió de la casa de sus abuelos, fue cuando aprovechó su soledad para ejecutar su suicidio. Por parte del barco Augusto Amador, padre del menor, explicó que apenas hace unos cuatro meses, el niño se había venido a vivir con su madre. Bueno, ni modo, lo lamentamos, pero le duele a uno, pero hay que soportarlo, pedirle fuerzas a Dios, porque ni modo, no pudimos hacer nada. Si yo hubiera estado cerca, de repente tal vez no hubiera pasado eso, pero la vida es así y hay que... ¿Era depresivo su hijo? Él era inquieto, era inquieto, 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 no, nunca. O sea, yo lo tuve desde la edad de 18 meses conmigo, como le digo, hace como unos tres meses, vino acá ante la mamá, solo a eso. Cabe mencionar que el cuerpo del menor fue bajado de la viga de la vivienda por las mismas autoridades. Se realizó el reconocimiento cadavérico y por decisión del fiscal, fue trasladado a Medicina Forense de Tegucigalpa. Esto para realizarle la respectiva autoxia desde la zona oriental del país, Departamento del Paraíso. Con imágenes y edición de Ricardo Salcedo, Julio Ruiz, para Hable como habla Televisión Digital.